Aurora, hace un rato hablado de los de Aurora, esos también tienen que ganar y llenar el estadio, porque si no, no pasa nada, no cobran ni comen. El técnico de Aurora lamentó la fractura del tobillo izquierdo que sufrió Marcelo Peugini, ya que el jugador empezaba a ganar un buen ritmo de juego. Pero ahora lo que queda es mirar adelante y centrar el objetivo en Oriente Petrolero. Sabemos que hemos enfrentado un rival directo en algunos aspectos, sabemos que ahora es difícil, Oriente es un equipo que lo respeto mucho, que ha tenido por momentos algunos altibajos, pero no queremos dejarlo reaccionar. Preocupado por algunas lesiones, por la vuelta de algunos futbolistas y feliz por la forma en que se encarga el partido, con la seriedad, como se trabajó. ¿Cómo están? ¿Duro, Aurora, Caled? ¿Qué tal el jugador? Caled está un poco mejor, Laura está en observación, vamos a ver cómo evoluciona acá el domingo y lo de Perugini va a ser sometido a una intervención quirúrgica, así que tenemos algún inconveniente en eso, no va a estar por un tiempo con nosotros y la verdad que es muy preocupante por él.